inscríbete a cromasol de forma fácil y rápida te voy a explicar en este vídeo cómo lo puedes realizar en la parte de abajo de este vídeo viene el link para que tú puedas darle clic y de esta forma puedas seguir conmigo el paso a paso para poderte inscribir en la primer pantalla te aparecen diferentes opciones le vas a dar clic en registrante para que de esta forma te aparezca la pantalla donde vas a colocar todos tus datos te va a aparecer principalmente mi nombre como patrocinador y bueno pues los datos los vas a llenar en lo que son los campos marcados con asterisco rojo de acuerdo te va a aparecer principalmente lo que es el país de residencia le vas a seleccionar tu país y abajo viene lo que es la sucursal vas a seleccionar la opción e-commerce de acuerdo además en la parte de abajo viene tu nombre más abajo viene lo que es el apellido paterno y separado el apellido materno en el campo de abajo viene lo que es la fecha de nacimiento más abajo va a estar lo que son las opciones para que tú puedas colocar lo que es tu dirección esto es opcional ya que si tú quieres hacer de una vez tu compra en línea y recibir los productos a tu domicilio bueno pues puedes colocar tu dirección si no no hay ningún problema lo podemos dejar para después para que lo puedas hacer directamente en tu oficina virtual de acuerdo más abajo viene lo que son los campos del teléfono vas a copiar tres veces tu número telefónico por favor y bueno más abajo viene lo que es tu correo electrónico hasta abajo vienen tres recuadros que dicen estoy de acuerdo vas a seleccionar los tres recuadros de igual forma vas a darle clic en guardar cuando tú le das clic en guardar te aparece lo que es la pantalla tu código de compras este código de compras lo puedes ocupar para poder realizar tus compras en cualquier sucursal de cromasol en cualquiera donde se encuentre cromasol o realizar tus compras directamente con envío a domicilio en línea si requieres apoyo para poder realizar tu inscripción bueno pues te dejo mi teléfono para que me contactes